Con el diputado nacional, mandato cumplido, el doctor Luis Zamora, quien va a ser candidato nuevamente al Congreso de la Nación. Doctor Zamora, usted fue diputado en la década del 90 y en el año 2001. ¿Qué experiencias obtuvo en estos dos periodos como diputado nacional? La más importante es todo el trabajo que desde la Cámara de Diputados se puede hacer afuera. Porque, paradojalmente, ¿no? Es decir, el trabajo que se hace afuera. Con las iniciativas que uno lleva de los lugares donde hay problemas, barrios, fábricas, comunidades, transformados en proyectos. Pero que luego, si no son empujados, establecer un puente para que sean empujados con la propia gente, tampoco eso avanza, porque uno entra a la Cámara de Diputados y está rodeado de 250 tipos que están dispuestos a impedir, están ahí para impedir cualquier cambio. Así que, yo no soy de esos que dicen, vuétenme que no va a borrar las cosas. Nosotros intervenimos en la campaña justamente para dialogar con la población respecto de cómo participa. Si el cuadro es ese cargo, porque de arriba no viene ningún cambio. Y una banca, o dos, o tres, las que sean, dan mucho resonancia. A poder de resonancia se pueden presentar iniciativas para después trabajar con la población afuera, ¿no? Así que, la experiencia que tuve fue esa. Logré llevar adelante esas cosas, cumplir, tanto en la época del MAS como en los últimos 10 años, la determinación de libertad, que tuve cuatro años, de 2001 a 2005, fue muy apasionante en ese aspecto, ¿no? El trabajar en ese momento con las asambleas barriales, todo el trabajo más autoconvocado, que es el que pensamos nosotros, que es el camino a explorar ahora, ¿no? Es decir, si las soluciones no vienen de arriba, o vienen de abajo, o nos resignamos a que no haya soluciones. Una de dos. Mucho se recuerda la protesta que hizo frente a la llegada del presidente George Bush. ¿Nos puede contar este hecho, si se quiere, histórico? Sí, yo me siento muy orgulloso de eso, y hasta un privilegiado, porque pienso que muchos hubieran querido estar en mi lugar para hacer lo mismo, o inclusive mejor. Así que, sí, la Cámara de Diputados y el Congreso, el Senado, se reunió para homenajear a Bush, al padre del último presidente de la República, era presidente en ese entonces el padre, fue en diciembre del 90, y yo dije, ¿dónde discutieron que el Congreso le haga un homenaje? Yo subí al Congreso, yo me consultaron, no hubo ninguna sesión para resolver eso. No, bueno, pero eso es protocolar, se decide directamente. Bueno, dije yo, en mi nombre no lo van a hacer. Así que cuando vino Bush, me paré y dije, en mi nombre no hagan un homenaje a algún personaje que yo repudio, y que creo que miles de millones de personas que viven en el planeta lo repudian. Y bueno, cuando empecé a hablar, me empezaron a insultar todo el PJ, sobre todo, todo el menemismo, todo el PJ, y los liberales, los más reaccionarios, mientras no radicaré, asistían como espectadores en un partido de fútbol. Así que cuando vi que no me dejaban hablar, hablé, dije por qué yo repudiaba el homenaje, y que yo, por qué yo no estaba dispuesto a participar en ese homenaje, y cuando terminé me fui. Eso fue todo. Tuve que pelear con Dualde, que era el presidente de la Asamblea, pero tuve que hablar a los gritos, me quitaron el sonido, bueno, no, así hacen en el Congreso cuando... El Congreso es lo más antidemocrático que hay, es un ámbito profundamente antidemocrático, y cuando los legisladores llenan la boca, eso es democracia, no hay nada, ahí hay tranzas de pasillo, eso es lo que hay, y acuerdos, y ahora, por eso es un lugar donde, si uno dice, yo a veces discuto con la gente de Proyecto Zú, Pino Solana, y le digo, que tengo mucho respeto, ¿no?, por Solana, por eso se lo digo, digo, Solana, vos has estado ahí, sabes que ahí no se puede hacer nada, ahí se puede hacer si hay un vínculo y un puente con la población, ahí sí, porque ahí sí que se puede hacer mucho, pero no es cuestión de que la gente vote a un diputado queriendo que el diputado va a hacer mucho, lo que va a hacer mucho es si hace un puente con la gente, bueno, esa es mi experiencia, también lo de vos, es una experiencia en ese sentido, ¿no? ¿Por qué piensa que antes usted lo convocaba en los medios de televisión, en los medios cadeales para que opinen sobre la política nacional, y ahora no ocurre lo mismo? Eso está muy vinculado a la gente, cuando hay mucha participación popular, muchas búsquedas, muchas, como hubo en el 2001, 2002, 2003, fuerzas como la nuestra no pueden ser ignoradas, los medios comunitarios tienen que los invitan menos calor de mano, los invitan. ¿Este espacio en los páginas solanas? Bueno, pero él tiene una ubicación de cambios menos profundos, en realidad, él en los medios tiene más posibilidades de acceder en tiempos de tranquilidad y en tiempos de ebullición. La situación no está diferente, en tiempos de tranquilidad nosotros no nos invita directamente, porque el discurso nuestro no tiene ninguna posibilidad de ser aceptado por el poder empresario periodístico y político. Entonces, bueno, vuelvo a repetir, con todo el respeto que le tengo, y muchas de las medidas que yo comparto de eso, toda la renta petrolera, todo el tema de ferrocarriles, pero bueno, están siempre marcadas dentro del régimen político, ahí la va bien del Parlamento, dentro del Estado, los cambios se hacen a partir del Estado, a nosotros nos parece que los cambios se hacen si la Constitución construye poder. O sea, lo nuestro es muy revulsivo para el poder, porque estamos hablando de que sus instituciones son hostiles al pueblo, no son instituciones para el pueblo. En cambio, Piro insiste mucho en que hay que fortalecer el Parlamento, y digo, ¿cómo vamos a fortalecer el Parlamento? Esa es la institución contra el pueblo. Bueno, en fin, en los medios, yo creo que cuando tenemos lugar es porque hay mucha movida en la población. Ahora estamos empezando a tener un poquito más que todos los tres años, que hubo seis ciudades completamente. Y es porque hay cierta inquietud. Igual tenemos pocas, ¿no? Con respecto a que en el año 2001 usted encabezó la lista y en segundo lugar iba Marta Castaño. ¿Por qué Marta Castaño, siendo diputada electa, no asumió su banco? Marta no asumió porque había vivido una desgracia personal. Y si bien otra había existido mucho, que nos parecía que ella podía aportar un accidente familiar relacionado con las empresas concesionadas de autopistas. Así que, bueno, ella había aceptado si volcaba todo su drama a la denuncia de este aspecto tan brutal del capitalismo como eso de ponerte tranquila, hacer una ruta para cobrarte y después esa plata, en vez de volcarse en mejores autopistas, las rutas son tan peligrosas como antes. Pero después sintió que no, no, no. Quizá le habíamos insistido mucho nosotros. Sintió que no, 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 no se sintió bien para asumir y bueno, no lo respetamos. Redució y... ¿Qué opina de los dichos de Rossell, incluso de Marta Castaño y de diputada electa que usted se quedaba con parte de los contratos? No, bueno, esas cosas ya está, ya se probó, se demostró, fue todo calumnia. Y bueno, cualquiera que se va de un movimiento anticapitalista basado en la autodeterminación socialista a un gobierno del poder económico que tiene que justificar porque se va, nadie va a decir que me voy a chorear al gobierno. Pero existió la denuncia de la señora Castaño y de los contratos falsos. Sí, sí, se comprobó que fue falsa. Porque obviamente, todo el mundo sabe que nosotros, esos aspectos... Pero yo no quiero hablar más de eso porque de Castaño yo respeto el drama que vivieron y no hablo. De los otros colaboradores de Kirchner, se acomodó con puestos, un monazo, un carrerista político, pero que, te puedo repetir, eso se quedó demostrado. Todo el mundo sabe cómo vivimos nosotros, nivel de vida nuestro, nuestra ética. Mira, ya casi me había olvidado, usted no lo recuerda, no sé su memoria, como hace que recuerda la cosa. Porque la mayoría de la gente no hizo ni le dio ninguna importancia, porque, legítimamente, por eso sí, no tenemos sembrado mucho respeto en la población. Entonces ya, nunca me habían preguntado ya de ello, hacía como 10 años que me preguntaba. Porque, bueno, es que quedan acá las cosas, quedan acá las cosas, ¿no? Si usted dijo esto de Marta Castaño, que por su desgracia no sumió, al diputado Rosselli, yo le pido no hablar más del tema. Ya hablé del tema y le pido no hablar más del tema. Le pido por respeto al... ¿Quiénes acompañan a Luisa Mora en esta elección? Bueno, en la... Otra vez hay mucha gente joven que se ha acercado, muy valiosa, porque nos llenó de energías. Marta Martínez, que es licenciada de Ciencias Políticas, una chica de 26 años, politóloga de 25 años, que fue elegida por el grupo de jóvenes de A.I.N. Y la verdad que nos atrajo mucho, porque es un grupo de jóvenes que en estos años han estado motorizando a nuestro movimiento. Está también Juan Manuel Caramuta, que va también de diputado, que es un cliente avanzado en Ciencias Económicas, que tiene 25 años, también 26. Luciano Sarasino, que es escritor. Todos ellos en el segundo, tercero, cuarto lugar, ¿no? En los primeros lugares. El...